¡Atención, soldados milistas! ¡Atención, revolucionarios! ¡La hora del ataque ha llegado! ¡Ahora de un México libre, digamos! Lo que ven al frente no es tan real. ¡Es el futuro! ¡Es el paz! ¡Es la libertad! ¡Atención, revolucionarios! ¡Atención, revolucionarios! ¡Atención, revolucionarios! ¡Atención, revolucionarios! ¡Atención, revolucionarios! Gracias por ver el video.